Vamos a hacer un parón en los cumples, después tenemos cumples de hoy también, ¿vale? Porque hay mucha demanda de cumples de la Torre de Tavilla y no hay sinofobia. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer el romance para quien no haya escuchado la movilidad porque hay que sepa de qué vamos, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. Y yo, yo no entiendo bien el tipo, ¿de qué carajo vamos? Del romancero del futuro, disfrazado de román. El futuro ante vosotros, romancero 2.0, el octosílago digital. Ha llegado por febrero. ¡Olé! Estamos en 3.015 y nos resulta muy extraño que aún se diga que Cádiz sigue con 3.000 años. ¡Pensando! Ante vayamos de romano, el disfraz es lo de menos. Íbamos a ir de romaní como que nada lo dejó. El romancero evoluciona en la modalidad de moda. Le han colocado a Arquetama la medalla de la patrona. Romancero globalizado de interés internacional. Vienen del mundo entero con sus carteles y paz. El cartel es una tablet. La aplicación no falla. Y si mira fijamente, es táctil la pantalla. Se almacenan las viñetas y si se queda bloqueado, le da fuerte con la mano. Y el tirón reiniciado. El formato no ha cambiado. Es casi como al principio. Solo que en vez de cerveza, me echa en el vaso litio. Esto va con un cargador con la clarija universal. Que lo lleva a Pasorquilla por la carrera estelar. El cartel tiene Facebook, Twitter y hasta Instagram. Y si de noche hace frío, te prepara un sopistán. Tiene muchos elementos y almacena todos los datos. Y actualiza el repertorio en menos que manga rato. GPS incorporado y te dicen cuántos pasos. Hay un chicuco con litros que no te cobra los vasos. Si actuamos en tu bar y después no nos invita, se conecta a Trippie Anvizer y el oído a ti te pita. Y si no te gusta la rima y con esto yo te aburro, ponéis un euro por coco y recodifico el fútbol. Cada pase que ofrecemos en el YouTube se emite y en el Twitter se abre el hashtag hasta que tú te invites. Col que tenga, tuite ahora porque escriba en el teclado. Presione la almohadilla pero sin quedarse acostado. Si lo hacemos a la vez y seguimos la instrucción, nos colamos en un momento entre el ninpop y el tirón. Vamos a hacerlo paso a paso. Son acciones muy concretas. Además vamos a invertir solo dos o tres cuartetas. Mano en bolsillo, cojo móvil, activo pantalla, desbloqueo. Presiono el pájaro azul y escribo ahora con el dedo. Pulsa almohadilla, luego repite hasta que tú te invites. Completa con algo, pulsa tuitear y si no tienes Twitter, boarte algo de fumar. El cartelón tiene guasa y al software no me refiero. Que tiene guasa cargada con esto todito el carnaval entero. Que suprime vulgarismo y los detecta del tirón. Y por eso esto no rima si te digo a ti carcasa. Programa la autocensura en el repertorio entero y así nos evitamos las denuncias de rastrero. Y es que tanta vigilancia con tanta polisecretas te enmarronan si lo dices en la rima Goran Bregovi. Porque con la ley mordaza te meten un marrón fácil a no ser que uno haga apología de lo nazi. Porque por eso no te multan y pues alguno te imputa. Eso es porque muchos jueces son unos hijos de alveol. Hay que tener cuidado con criticar al Estado. Si no cuelgas la bandera te prefieren a ti corgando. Camisitas de Españolo. Gritos de soy español. Su autobús para Barcelona. Y un lingotazo de Winstroll. El romancero moderno es igual pero en androides. Y detecta la ubicación en carnaval por donde voy. Una vez tocando pelo en pleno jueves de carnaval. He escuchado un gran bullicio que venía desde el portal. Todo el mundo esperando abajo que empezara la actuación. Y ahora me fui para el cartel y el piloto estaba en home. Tienes que conectar con la red, con esto no es nada difícil. Ya que nuestro cartel tiene su propio wifi. Pero no vayas a pensar que el password te voy a dar. Tú si quieres, pues lo copia. Que te viene aquí detrás. Y para la raza. N minúscula R. 4, 6, 1, 2. Y mayúscula L. Y en letras rusas, shopper po. X mayúscula SP. Admiración paréntesis abierto. Si no entras y te da error. Que te lo repita tu. A veces falla el rute. Y yo llamo a los de ono. Y me mandan desde rute una caja de pionones. Para el carnaval, hace mil años unos pedían fechas fijas. Y al final volvió lateo y nos pusieron fechas fijas. Y es que una simple rata te puede cambiar de venir. La prensa sube fotos de ratas porque se les ve venir. El diario de Cádiz celebra su mil y pico aniversario y han hecho una comida para currantes y empresarios. Como currante no hay y lo hace ton robot, han puesto de entrante HDMI y arvapó. Ha venido el rey Felipe Froilán Trigésimo octavo y un entrecoz comprimido en cápsula se ha tomado. Es alérgico al material que recubre el comprimido, así que vació la cápsula y en dos rayas se la ha metido. En el año tres mil quince, hace ya como mil, entró D'Arcárdel Quixi en la oposición romaní. Un señor muy moderado, de pelícana papada, que en los plenos de habitano pregonaban su bancada. ¡Un cacique! Le daba bastante al vaso en esos plenos de minora, al alcalde le pedía, por favor, casi que cola. Que había cambiado mucho, todo va en pantalla LED y el milenario Club Amarillo, otra vez, segunda vez. Han pasado maremotos, pero siempre nos salvamos, porque una placa base bajo palio la sacamos. La Semana Santa existe, hay quinientas cofradías, se instaló en la memoria y ahora hay pasos todos los días. Que si la patrona pa' aquí, que si la van a coronar y Rosario está hasta el palio porque la tienen mareada. Un martes ocho de agosto, al venir de la caleta, me crucé con una virgen y sus cuatro maniguetas. Un jueves diecisiete por mi calle un traslado y también un besadrivers en el barrio de Alávez. Los festivos y laborables, así perdemos el norte. La Semana Santa es tenis. Cádiz, teledeporte. Cádiz, destino de moda de los grandes cruceros. Y por cuatro euros la hora te contrato un camarero. En verano no se cabe, es una olla a presión. Su cola en el narigón y mientras pasa la procesión. No sufrimos turismofobia, a eso aquí no se llega. Aquí lo que sobran son listos. ¿Listo? Y al cielo con ella. Al ponernos fachas fijas, se reinstauró lo de la diosa. A su imagen y semeanza, como es ella, horrorosa. Los romanceros del falla, que pelotazo chiquillo. Vamos a invertir en fuame y tres mil euros en forillos. En nada, doscientos inscritos y habrá hasta preliminar. Y seremos como el coa, que no vale para nada. El romancero globalizado será muy competido. El romancero guantano. Será muy competido, la final se televisará con su técnico de sonido. Ya que en 2017 Onda K había diferido, echó la final de esto y solo sonaban crujidos. A nosotros nos da igual, porque a la final nos fuimos. Eso sí, el vigésimo quinto. Hace sí que conseguimos. Cádiz está muy moderno, está lleno de barbería. Cuando vuelvas de gilés, montarán charcutería. Y es que no pasa de moda esa acción tan grata de comprarse en un chicuco un bocadillo de chopelata. Porque si quiere usted emprender y que el negocio vaya bien, invierta en acciones de un estanco almacén. En Cádiz sabemos de eso, la legalidad es un limbo. Trabaje catorce horas desde el lunes al domingo. Dicen, Cádiz en La Habana, y yo digo que no es. En derechos laborales somos más bangladez. Pero al menos hay trabajo. ¿Qué más quiere, Cádiz? Yo quiero otras 20. ¡Otra 20 procesiones! Bueno, nos vamos a despedir, que nos pasamos un cuarteta, que van 68 y el límite es 70. Bueno, pues hasta aquí, bueno, que no queda casi nada. Unos 20 cumplecitos, dos cumples comprimidos. Y la de pedirla con viago. La bandera de España se vende ahora como rosquilla. La bandera de España se vende ahora como rosquilla. Con sus dos franjas rojas y al medio guarda burgo amarilla. Lo que dicen de ella los criticones son todos falacias. Mira mi roja y guarda, mi roja y guarda buena de asia. En tiempos de zozobra algunos ponen en su ventana. En tiempos de zozobra algunos ponen en su ventana. La bandera de España, con ella la unida reclaman. Y aunque a mí no me guste, ellos lo hacen a su manera. Él no quiere inmigrantes porque se infiltran los terroristas. Él no quiere inmigrantes porque se infiltran los terroristas. Él quiere ver la cárcel a Torque Sea independentista. Cada 12 de octubre levanta el brazo con la bandera. Hay que ver que hoy en día me dicen énfasis a cualquiera. Hay unos chavalitos caritativos con españoles. Hay unos chavalitos caritativos con españoles. Recogen macarrones aunque parezca que son muistroles. Dicen que no son nazis, esa es ahora la nueva moda. No le di más comida, dale un trompazo aunque no rime. Desde que subió el celu a Cataluña el pasado año. Desde que subió el celu a Cataluña el pasado año. La Inés arrimada ha montado un coro con los escaños. Él y Zeta comparsa y los comunes una chirigota. Y abrió con su escaño, es el cuarteto pero derrota. Hay pobrecito el celu que es criticado por gente mala. Hay pobrecito el celu que es criticado por gente mala. Por aceptar un contrato para el de Riberas y las arrimadas. También tiene un contrato con los de Bíldo y los de su lista. Vaya delita el celu que es a Bershali un terrorista. Ahora los romanceros llevan cuplé. Y eso no está bien. Los autores añejos de nuestra fiesta no evolucionan. Y los autores añejos de nuestra fiesta no evolucionan. Que no nos escuchamos. Los autores añejos de nuestra fiesta no evolucionan. Con los cumples de suegra que están más vistos que la patrona. Y con la edad que tienen que son abuelos no sé a qué esperan. Que ya va siendo hora que me desuegra canta a la nuera. Si tú le quitas al falla en las palabras parienta y suegra. Si le quitas al falla en las palabras parienta y suegra. Si le quitas al foame, le quitas los ojos y los yunqueras. Si tú le quitas al guasa, le quitas al negro y la rima en polla. Te queda el escenario con fondo negro y sin tramoya. Los fondos proyectados como forillo es un avance. Los fondos proyectados como forillo es un avance. Y las agrupaciones pueden ahorrárselo del montaje. Y si la chirigota es horrorosa, insulsa o tibia. Quitas la chirigota y te proyectan para de familia. Un primer paso doble a que volvemos pese al jurado. Un primer paso doble a que volvemos pese al jurado. Y llévame un segundo a los catalanes que se han pasado. Un cumple de mi suegra y el de Falete también nos vale. Tenemos repertorio para colarnos en semifinales. Hay que ver el nazareno la penitencia larga que lleva. Hay que ver el nazareno la penitencia larga que lleva. Son cientos de personas, un par de filas y un mazo vela. Toda la penitencia se hace, todo el recorrido entero. Lo que yo ya no entiendo es porque Cristo ya es un fechero. Siguiente romancero que aburre una jarta. Armen aprovecha el pase para poner Movia a cargar. Bueno, ahora le vamos a dar a los que no vienen a los libretos. Que hay unos pocos, ¿vale? Incluidos dos que lo cantaremos más tarde. Estos son los del martes y uno del juez. Si sois muy constitucionalistas, tapad a los oídos. Vamos a empezar con Furgo. Este año hay mundiales y se presentan bastante tensos. Este año hay mundiales y se presentan bastante tensos. Hooligan de Inglaterra y ultrapolacos con brazos tiesos. Hinchas locales rusos, los alemanes y también el isi. Para mandar los de bombo así a priori va a ser difícil. Hay que ver el monopolio de concesiones a hermanos toro. Hay que ver el monopolio de concesiones a hermanos toro. Que ellas han pensado incluso a apellidarse hermanos toro. Llevan barras de carpa también en el falla y otros eventos. Y para rematarlo, pues yo me cago en todos sus fines. Mira, este es muy poético y este va para los premios Piolín 2018. Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales. Esto va dedicado a los secretos que están presentes que sabemos que en todos los pases siempre... Que no se olvide de pillar libreto, ¿vale? Que de esta letra no viene en el libreto. No, pero esta es porque ha salido sobre la marcia, ¿no? Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales. Estoy hasta el carajo de policía en los carnavales. Todo el tiempo controlando como si fuéramos animales. Y aunque pueda entenderlo porque para ellos es solo un trabajo, por mí yo ya te digo, se pueden ir ya mismo a la carta. Pepe Blas está molesto porque el pregón vio politizado. Pepe Blas está molesto porque el pregón vio politizado y hasta falta el respeto a las pregoneras por lo faltado. Yo no sé qué manía, don Pepe Blas, niña tiene. Pó, deja que se entere que viene Otegi el año que viene. Ayer se cantó Otegi Pregonero. Hay que ver que te tiene Antonio Rivas en sus coplitas. Un gran carnavalero, todas las modalidades domidas. Él representa a Cádiz y toda su obra sabe engañeja. Es muy bueno escribiendo, pero mejor es asusta vieja. Sin perdón. Es buenísimo. Qué bonita la estampa que tenía Cádiz en aquellos tiempos. Qué bonita la estampa que tenía Cádiz en aquellos tiempos. Con sus puertas de tierra, su catedral y su ayuntamiento. Con astillero a tope y con su fábrica de tabaco. Con su puente carranza, su lucho obrera y con su gracia. Y también su grapo. Bueno, está bien que alguien lo saque la luz, ¿no? Ahora viene... Está bien que alguien lo diga. El certamen, ¿vale? Antología de coplas a la torre de tabaco. A la torre de tabaco. Que vienen, como somos un romancero del futuro, vienen los cumples que hemos presentado este año y los que hemos hecho hoy, que son para el año que viene. Que no van a ganar ellas. Empezamos con los clásicos. Los de este año no han ganado, ¿eh? Vamos a irnos por uno y se vais a dar cuenta que en algunos tendrían que dar el premio. Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. Que tiene grandes vistas de gran belleza que allí se admiran. En la cámara oscura se puede ver la tacita entera y tiene buena altura para que se caiga al barribeira. Este no ha ganado. Pero hay otro. Pero hay otro. Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. ¿Otro? ¿Otro? Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. Que tiene grandes vistas de gran belleza que allí se admiran. Con una gran altura, tiene un balcón donde veo perfecto. Un sitio inigualable para tirar a Felipe VI. Seguimos con la rutina. Ahora van los de 2019. Esto es el año que viene. Hemos visto que el principio tiene tirón y hemos apostado por lo mismo. Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. Cuando vienen a Cádiz, puedes subir a la torre de tabaco. Que tiene grandes vistas de gran belleza que allí se admiran. Con muchos escalones en forma de pasadizos trechos. Para invitar a Pablo Motó y darle una pata en el pecho. Llevamos un segundo para dormir que se duerme. Cuando viene a Cádiz, a ver cómo sigue. Puedes subir a la torre de Tavira. Un, dos, tres. Cuando vienes a Cádiz puedes subir a la torre de Tavira. Que tiene grandes vistas de gran belleza que allí se miran. Un símbolo de Cádiz porque de ahí se veía todo. Y practica Marconi con Luis de Guindo y también Montoro. Ahora vamos al cumple de ayer. Esos son los de hoy y ahora el de ayer. Mira, este es el interacción. Lo tiene en ese hotel. Lo va a interactuar él. Vamos a grabar esta gente que a mí me han dicho que son muy buenos. Un momento, yo aleé del móvil. Voy a grabar esta gente que a mí me han dicho que son muy buenos. Unos cócples cachondos y una rumbita que está de pelo. Ya se te ve en la cara que esta coplita está disfrutando. Mientras yo a ti te hablo, a mí te grabo y me hago un selfie. Hombre, no todo puede salir perfecto. Este es el carnaval chiquito. Este es el carnaval chiquito. ¿Queda algún cumple de sangre? Hombre, mira, sí. Sois autosuficientes. Sin duda alguna es demostrable. Soy autosuficientes. Sin duda alguna es demostrable. Vuestra soberanía e independencia es incuestionable. No hace falta votarlo. Ya si queréis podéis marcharos. Pero asegurarse que para Sevilla va el alvarado. Y ya con este nos despedimos. Que no estamos de aquí. Lo mismo después le damos nada. Sí. Si tú quieres que el paro se va en Cádiz unos mesescitos. Puede ayudar a que pase y sin moverte en el mismo sitio. Tiene muchas maneras, pero te digo una en concreto. Y es que pague mil euros por nuestras chapas en nuestro libreto. Y si te suelto ahora, andas mal. Te digo el Paypal. Gracias.